Gloria a Dios Hermanos que Dios los bendiga Bienvenidos sean todos Dios bendiga a nuestra superintendente a nuestro maestro de esta noche a los que vinieron con amor y los que vinieron obligados también Dios bendiga a toda la audiencia a los que están conectados en las diferentes plataformas que Dios los bendiga muchísimo de una manera muy especial como ya lo sentimos parte de nosotros la iglesia filial en Piura, Perú nuestro hermanito Nilton que está fielmente al frente de la obra y ya nos llamaron verdad cuando viene por Perú muy pronto digo muy pronto porque va a ser el otro año y el tiempo avanza si Dios lo permite estaremos por allá en Perú el próximo año ya que este año lo tenemos bien saturado pero que nuestros hermanitos sepan que aquí hay una iglesia que les ama muchísimo la iglesia central ama mucho la iglesia en Piura, Perú y en Lima, Perú y todas las iglesias filiales todas pero ellos comparten con nosotros de una manera muy muy afinada todo el programa y la escuela bíblica están conectaditos están usando el mismo manual el mismo material bíblico la verdad nos sentimos muy honrados verdad de tener ya una iglesia filial trabajando con mucha fidelidad allá en Perú y Dios bendiga a mi hermano Nilton con toda su familia y a toda la congregación ya los hermanos verdad lo han expresado tenemos un tema que nos va a dar a todos porque todos todos de alguna u otra manera tenemos orgullo creo que es el enemigo más difícil de derrotar muchas veces porque queda el orgullo es como ese viejo hombre que usted le está dando con una maceta en la cabeza y se vuelve a levantar verdad la única forma de mantenerlo sujeto número uno es naturalmente estar lleno de la presencia de Dios y yo le recomiendo si usted está teniendo problemas con ese ego ese orgullo esa soberbia póngale un ayunito bien disciplinado de esos ayunitos sin entregar amén y usted lo va a empezar a medio doblegar al rato créame cuando usted se se levanta de un ayuno sin entregar no tiene ganas de pelear con nadie no tiene ganas de discutir con nadie lo único que quiere es estar cerca de Dios aleluya son armas muy poderosas que Dios nos dejó el tema el tema dice el Espíritu Santo atento a esto resiste la soberbia y el orgullo hermano yo no estoy aquí para que el Espíritu Santo esté peleando conmigo no 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 yo estoy aquí porque quiero ser guiado por él usted debe de estar aquí porque quiere ser guiado por él imagínese cómo cómo sería nuestra vida cristiana el Espíritu Santo resistiéndonos a nosotros yo le pregunto a dónde va a ir a dónde llegará usted a ningún lado si usted logra ser cristiano verdadero aquí es por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo no debemos de tener al Espíritu de Dios desagradado debemos de tenerlo agradado trabajar en equipo con él así es que vamos a partir de eso verdad el Espíritu Santo resiste la soberbia y el orgullo el orgullo del mundo es muy diferente el orgullo del mundo es muy manifiesto hay gente en el mundo que bien soberbia no le habla a nadie es prepotente orgullosa altanera le gusta exhibirse le gusta ser el primero humilla a todo el mundo a todo el mundo mira hacia abajo es muy manifiesta el orgullo del mundo pero el orgullo dentro de la iglesia es más peligroso y usted dijo ya los agarró solo los del mundo verdad es más peligroso porque es más peligroso el problema del orgullo en la iglesia es que el orgullo en la iglesia se tapa con un manto de humildad ya entendió por donde vamos y la gente dice que humilde el hermano porque el hermano camina hasta encorvado que humildad lo que usted no sabe es que detrás de esa aparente humildad lo que hay es un orgullo soy más santo que tú y más se agacha te voy a dar un consejo sé auténtico sé genuino sé verdadero por eso la biblia dice que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca deja que otros sean los que digan quien tú eres pero no lo digas tú adora los que él vive y además el que es santo y anda recto delante de Dios lo que menos le gusta que le digan es eso hermano porque usted quiere que toda la gloria se le dé a Dios usted quiere que todo todo apunte hacia Dios todo 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 solamente para Dios a mí déjeme en lo último de la lista porque el más importante aquí se llama Jesucristo santo aleluya hay cuantos lo adoran hermano es que mire este lugar este lugar no lo embellecemos nosotros lo embellece él si aquí no estuviera la presencia de Dios esto sería un culto vacío muerto raquítico sin sentido sin sabor sin nada gloria a Dios aquí estuviéramos nosotros aplaudiendo cantando y de nada de nada aquí el que le da sentido a todo esto es Jesús santo que yo soy el que predico hoy olvídese que soy yo ahora el gran maestro olvídese de eso que yo soy ese gran líder que Dios está usando y haciendo grandes maravillas y prodigios el día que deje de darle la gloria a Dios mire hermanito hasta ahí va a llegar su ministerio hasta ahí va a llegar esa gracia de Dios y no se atribuye a la gloria porque la gloria tiene que ser de él por eso yo siempre recomiendo a la gente que Dios está usando entre más Dios te use bájate más humillate más pregunta si los baños están limpios hermano y no hay una oportunidad allí de de que me dé la escoba que lindo sería eso ¿verdad? hay pero hay gente que por el primer sermón que he predicado ya caminan así no quiere llegar lejos humillate alaba a los que él vive gloria a Dios a su nombre gloria ¿qué dice el proverbio? esto es una maravilla lo que tenemos aquí antes vaya leyendo detenidamente y entendiendo lo que dice la Biblia antes del quebrantamiento ¿qué es antes del quebrantamiento? la soberbia o sea que antes de que usted sea quebrantado que vengan esos sufrimientos terribles esas humillaciones que toca polvo uno antes de que eso te pasara ¿sabes que es lo que te llevo allí? la soberbia si hubiera sido humilde no te pasa por los humildes Dios pelea santo aleluya eso no tienen que meter la mano mete la mano Dios por ellos y ahí está Dios no me lo toque pelea por ellos gloria a Dios y usted no hace nada usted no discute con nadie usted no pelea con nadie usted no arenga con nadie deja que sea el Dios de la gloria el que meta mano y saque la espada por usted entonces aquí vamos a hacer algo nosotros en esta noche hágase un examen yo me lo voy a hacer todos lo vamos a hacer señor saca de mí esta noche toda soberbia porque si usted es soberbio le va a venir el quebranto y no culpe a Dios no culpe a la gente no culpe al hermano no culpe a la iglesia es culpa suya porque usted nadie lo mandó a ser soberbio es usted aleluya que bonito suena eso hermanito deje de culpar a la gente es que fulano es que mengano deje de culpar a la gente que el culpable es usted saque esa soberbia porque porque hay gente que no avanza en este camino será que Dios tiene niños preferidos no es que tiene hijos obedientes y humildes y si tú eres soberbio lo siento mucho pero usted no va a llegar a ningún lado y repito no es culpa del pastor no es culpa de la iglesia no es culpa de la gente es culpa nuestra porque es imposible que Dios no levante a un humilde para la gloria de su nombre es imposible 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 porque usted tiene que reconocer algo el que llena del Espíritu Santo no es el pastor David Gutiérrez no son los maestros de la palabra no son los predicadores el que llena del Espíritu Santo dice la Biblia Juan el Bautista dijo el que viene tras mí es más poderoso que yo él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego ¿cuántos lo adoran en esta noche? la unción no la da el pastor no la da el predicador la unción la da Jesucristo me voy pero no le dejaré huérfanos enviaré el consolador para que esté con vosotros amén así es que por ahí vamos entonces antes del quebrantamiento es la soberbia suena hasta así como repugnante ay que lindo que bello es tener la palabra hermano wow es como que hemos entrado a un hospital al hospital de Dios y que yo le diga mira señor es que voy a ser honesto yo siento una cosita aquí que no está bien bueno cuando usted está enfermo físicamente usted siente los dolores el dolor no es la enfermedad es la alarma que le está avisando que algo está mal en su cuerpo Dios le dejó una conciencia que le está martillando arréglate saque esa soberbia que quiero tratar contigo gloria a Dios te quiero usar para mi gloria te quiero usar te quiero llenar del Espíritu Santo quiero hacer algo extraordinario contigo pero no lo puedo hacer hasta que doblegues esa soberbia que te va a llevar al quebrantamiento y escuche lo que dice aquí y antes de la caída la altivez de Espíritu ese ese orgullo decía David en el Salmo 119 verso 67 antes de ser humillado descarriado andaba fíjese que maravilla hermano que bendita sabiduría tenía este hombre antes de ser humillado antes de que yo fuera humillado antes de que tocara fondo antes de que estuviera allá en el piso uno dice ay el hermano fracasó no el hermano era el hermano tenía un orgullo por las nubes y Dios se lo bajó por eso hermanito hermana huele bajito huele bajito deje de andar volando alto gloria a Dios deje de estar viendo a los demás aleluya inferiores a usted la biblia nos dice a nosotros que miremos a los demás superiores a nosotros mismos quien es capaz de eso en esta noche quien es capaz de ver a su hermana su hermano que tiene a su lado superior santo aleluya sinceramente hermanito se goza usted cuando es otro el que predica y no es usted si porque hay gente que alaba a Dios solo cuando tiene micrófono quítenle el micrófono y se apagó cuidado con el microfonitis usted tiene que tener la unción en la silla usted tiene que alabar a Dios cuando sea otro el que esté predicando usted tiene que glorificar a Dios cuando no sea usted al que Dios esté usando sino que sea otro quieres que Dios te use a ti aprende a alabar a Dios cuando Dios usa a los demás ay Dios mío que tremendo eso hermanito mire mire que que bueno es eso porque hay gente que no se goza hacia esos otros hermanos si no son ellos se acabó el culto ay el culto está malo porque no fui yo ay que acaso usted es la última Coca-Cola del desierto bendito es este evangelio que no depende del pastor David Gutiérrez bendito es este evangelio que su fundamento se llama Cristo Cristo por eso el gran apóstol Pablo me gusta cuando le escribe la carta a los corintios y le dice somos colaboradores de Dios que cosa tan bella verdad el mejor título que tenemos nosotros es ser siervos inútiles en lugar de comprarse una camisa que diga hijo del rey cómprese una que diga siervo inútil y salga con ella a la calle no he visto una todavía usted que usa gorrita siervo inútil ay aleluya aleluya pero que lo mismo que diga en la camisa lo diga también aquí en el corazón porque una cosa es que lo diga la camisa otra cosa es que lo diga el corazón no le vaya a pasar a usted como aquel hermanito que dijo yo soy tan humilde pero tan humilde hermano que me siento orgulloso dijo de lo humilde que soy así de humilde el hermano que se sentía orgulloso de lo humilde que era así están algunos en la iglesia se sienten orgullosos de lo humilde que son él según este texto el orgulloso termina cayéndose de la gracia de Dios búsquenlos que se quedan en la iglesia búsquenlos son esos hermanitos que no matan ni moscas en la iglesia no son problemáticos no son contenciosos ahí están le llueve sobre mojados allí están ellos pareciera que nadie los quiere pero ellos ahí están aunque nadie los salude ellos ahí están es que yo no vine para que me saludaran hermano yo debo de saludar a los demás claro que sí pero yo vine para adorar a mi rey a mi señor a mi salvador vine a servirle a él que si me aprueban no me aprueban yo no vine a buscar aprobaciones es que la aprobación no la dan los hombres la tiene que dar Dios siempre toma en cuenta eso entonces dice y antes de la caída la altivez de espíritu o sea que una persona cuando ya está caída algún orgullito tenía bien fuerte dentro y el orgulloso es bien es bien fácil detectarlo denle un consejo corríjalo ya va a ver usted como se le engrifa a ese humildito que usted mira dígale que no es así usted lo mira que no mata una mosca y allí anda habla suavecito Dios le bendiga hermano amén pero luego dígale hermano usted no está buscando a Dios bien uy Padre Santo que Dios lo ayude de allí para adelante a usted al humilde lo corrigen y ahí está le dan un consejo lo recibe es una cosa bella y luego el 19 dice si ya me tomé demasiado tiempo el 19 dice mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios en esta otra versión lo dice de una manera mucho más clara vale más compartir la pobreza de los humildes que la riqueza que la riqueza de los orgullosos mire hermanito mejor siéntese a comer fijoles con aquellos hombres del campo en una batalla le dicen allá en mi país a una a un plato grande de madera no se haga usted sabe lo que estoy hablando que le ponían a uno el rimero de tortilla a un lado el cerro de sal en medio y el queso el pedacito de queso al otro lado se acuerda o los frijoles amén es mejor estar con esa gente humilde comiéndose unos huevitos zancochados fritos como sea que estar con un soberbio orgulloso en un banquete es mejor es mejor hermanito dele gracias a Dios por todo este pueblo que está aquí ahora que Dios te bendiga tú que estás a través de las redes sociales mejor únete con la gente humilde y no te unas con esos soberbios porque tienen dinero porque tienen fama porque tienen esto hay hermanito hay gente que anda idolatrando a esa gente que tienen fama en lo que sea y anda la gente se les arrodilla deme el autógrafo no olvídese de eso son mortales como ustedes y créame esa gente hasta menosprecia a los humildes hasta usted les causa hasta medio estorbo no medio bastante mejor busque esa gente humilde que Dios lo bendiga que Dios le guarde disfrute de la palabra le guarde le guarde lo bendiga que Dios lo bendiga que Dios